...los universitarios y los comunitarios, Ernesto. Además, Andrea, para los amantes del cine, el Fixi, como también se le conoce, invitó a Cartagena a estrellas de todos los tiempos como la actriz italoamericana Isabela Rossellini y como artista del momento, el actor mexicano Gael García. Lo cual, Ernesto, no solo es un placer para los cartageneros, sino también un logro, un sueño cumplido para los organizadores del Fixi. Ya que estamos hablando de estrellas, ¿qué tal si de una vez saludamos a Cristina Campuzano, Cristina González y Mijail Mulcahy? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cristinas. Buenas noches. Felicitaciones por el premio. Y bueno, estamos aquí por el premio al actor protagónico de serie. Los nominados son... Mejor actor protagónico de serie o miniserie. Miedo, y yo quiero que ya todo el mundo de ustedes se vayan de aquí. Andrés Parra, por La Bruja, del canal Caracol. ¿Qué, amigo? Ya le grito porque es que la casa invita, vea. Milagros. Andrés Sandoval, por Tres Milagros, del canal RCN y TLC. Te amo y perdóname. Juan Pablo Raba, por Los Caballeros Las Prefieren Brutas 2, del laberinto y producciones para el canal Caracol. Voy a escribir sobre el alcohólico, así que voy a calentar motores. Me gusta todo. ¿Alguien podría llegar a gustarme? Salvador del Solar, por Correo de Inocentes del canal RCN y CMO Producciones. Santiago Alarcón, por El Man es Germán, del canal RCN. Bueno, y Cris Chiquita tiene el gusto de entregarle la India Catalina a Santiago Alarcón, por El Man es Germán. ¡Bravo! Yo tengo marcado en este territorio, yo soy el patrón de este emporio, el más notorio, el duro, el man más preso de la región. El macho beta a mí me respeta, con mi ramillete que nadie se meta. Bueno, como pueden ver, Santi no pudo estar, pero Aida y yo estamos dichosos de poder recibir este premio. Merecidísimo, Santiago. Gracias por esa pasión y el respeto por este trabajo. Estoy seguro que a Santi le encantaría agradecerle a Consuelo Santamaría, a Consuelo González, a Héctor Moncada, a Juan Manuel Cázares y sobre todo a Chichila y a Matías. Por esperar tanto. Santi, te queremos mucho. ¡Qué premio tan merecido! Total, te amamos. Gracias. Damas y caballeros, a continuación dos artistas colombianos en permanente búsqueda de nuevos retos en el mundo de la televisión y del cine. Un aplauso muy fuerte para...